Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a hablaros de una cosita. Me escribieron desde la página Intimina y bueno, yo hacía muchísimo que tenía ganas de probar una copa menstrual, es de lo que os voy a hablar hoy. Os digo, me escribieron desde Intimina y yo encantada de la vida porque hacía tiempo que quería probar la copa menstrual. Bueno, es esta de aquí, os voy a enseñar ahora, que ya está fuera de la caja, ya la he utilizado y bueno, es la Lily Cup. Esta es la versión normal, hay también un tamaño compacto, luego os hablaré de ello y bueno, viene con su libro de instrucciones, pero bueno, en la página viene súper completa la información, hay incluso vídeos, o sea que no hay ningún problema. La copa menstrual que a mí me han enviado viene en esta bolsita de aquí y es esta. Bueno, os digo, hay dos tamaños. Este es el tamaño A, que es para mujeres que no han dado a luz o que han dado a luz por cesárea. Y luego está el tamaño B, que es para mujeres que han dado a luz por parto natural o que tienen el suelo pélvico débil, que le tienen flojito. Entonces, bueno, como os digo, este es el tamaño que yo he elegido porque es el que a mí me conviene, porque yo he dado a luz por cesárea y es el tamaño A. Bueno, el material, el material es un material completamente hipoalergénico, es, a ver, tengo alguna cosa apuntadita porque no quiero confundirme nada. Es silicona de grado médico, no contiene látex y es higiénico y fácil de limpiar, sano y saludable y suave y cómodo. Bueno, es muy suavecita, tiene esta forma de aquí. Este en concreto, el tamaño A, os voy a decir, sirve para 28 mililitros. Tiene un diámetro de 40 milímetros y una longitud de 78 milímetros. La longitud la podéis cortar y, digamos, adecuar a vuestro cuerpo, ¿no? Veis que tiene tres anillas, pues bueno, podéis cortar la primera anilla, lo único, claro, no cortar por encima de la tercera porque entonces os cargaríais la copa y pues la sangre saldría por debajo, ¿no? Entonces hay que cortar como mucho hasta la segunda anilla. Yo de momento no la he cortado, a mí se me ha adaptado bastante bien. Sí que es verdad que me sobra un poquito, pero no me estorba, entonces prefiero de momento no cortar, aunque bueno, con el tiempo ya veré si corto este trocito de aquí. Pero en principio, de momento, lo voy a dejar así, tal cual. Yo las otras copas que he visto menstruales no he tenido ninguna. Esta es la primera que utilizo, no he tenido ninguna en la mano, pero sí que he estado mirando y tal, y antes de tener esta, porque es un producto que yo quería probar, no tenían este reborde de aquí, que esto está muy bien porque es, digamos, anti-vuelco, ¿no? O anti-escapes. Yo las que he visto no tenían, como os digo, este bordito de aquí. Es muy fácil de colocar, hay dos maneras de hacerlo. Una es haciéndolo, mirad, es súper fácil. Se pliega así, en forma de V, y luego coges esto de aquí y la introducirías en la vagina. Una vez que está introducida en la vagina, se abre y entonces hace, pues como una succión, ¿no?, de vacío, y entonces se queda ya acoplada. No es incómodo para nada, es igual que un tampón, incluso yo diría que más cómodo que un tampón, porque esto recoge la sangre que cae, no se introduce más adentro de la vagina y, sin embargo, digamos que el tampón va un poco más arriba. El tampón, si la copa menstrual quedaría aquí, recoge la sangre que va cayendo, pues el tampón todavía estaría más introducido. Entonces, bueno, a mí me resulta muy cómodo. También lo podéis plegar en forma de C, que sería así, y lo mismo, sujetas bien para que no se abra antes de estar dentro y una vez que está dentro, pues ya se abriría y hace el vacío. Ya os digo, a mí me parece súper cómodo. Hay gente que, bueno, pues por lo que sea no quiere utilizarla, porque le da cosa o por lo que sea, pero vamos, la que estéis pensando, no tengáis miedo, sobre todo introducirla es muy fácil. Yo creo que hay más controversia en sacarla, pero bueno, es súper sencillo, ya os digo que esto queda un poquito fuera y para mí lo más cómodo, que es lo que indican y creo que es lo mejor, una vez que queréis dejar de utilizarla y queréis sacarla para vaciarla y para limpiarla, pues yo lo que hago es apretar con mis músculos vaginales hacia abajo y la copa baja un poco, baja un poco pero sin salir el vacío, con lo cual si dejáis de empujar con vuestros músculos vaginales volverá otra vez a su sitio. Pero ir haciendo la prueba, empujar, retener y así. Entonces, yo empujo un poquito, entonces sale un poco la puntita y luego no podéis tirar de la puntita porque como hace vacío, pues no saldrá. Entonces, lo que tenéis que hacer es introducir un poco los dedos, apretar para que el vacío desaparezca y entonces ya sí que podéis tirar de esta zona de aquí. A mí me resulta súper cómodo, ya os digo, yo empujo un poco con mis músculos vaginales, dejo que salga, aprieto y pum, y la saco. Vuelco el líquido para limpiarla y luego la limpio. Entonces, antes de usarla, la primera vez antes de utilizarla, hay que hervirla entre 5 y 8 minutos. Después, durante la regla, yo la lavo con jabón. Procurad utilizar un jabón neutro, incluso un jabón, seguro que tenéis jabón íntimo, pues un jabón íntimo. No porque la copa se estropee si utilizáis otra clase de jabones, pero tened en cuenta que esto lo vais a introducir en vuestro cuerpo. Entonces, pues mejor un jabón neutro, un jabón suave, un jabón, ya os digo, incluso íntimo. Y podéis tenerla hasta 12 horas, a mí me parece súper, súper cómodo. Yo la he tenido hasta 6 horas puesta y en ningún caso yo había, se había llenado la copa. Quiero deciros, 28 mililitros parece que no, pero es mucho. Y ya os digo, yo me la he quitado casi 6 horas, hasta 7 creo que la he tenido un día. Y lo máximo que tenía lleno era hasta aquí. Con lo cual, hasta arriba, para que se desborde y además que tiene esto antidesborde, es bastante difícil. Más o menos la regla, el periodo de regla de una mujer, se llega a expulsar 100 mililitros de sangre. Imaginaros, 100 mililitros entre 5 días, vamos, 28 da de sobra. Pero bueno, si tenéis pega de que os pensáis que va a estar llena, igual cuando la tenéis 6 o 7 horas, pues la sacáis, la vaciáis, la limpiáis y os la volvéis a poner sin ningún problema. Que no estáis en casa, que estáis igual en un baño público, que igual es más complicado lo que sea, pero vamos, llevar toallitas íntimas, en ese caso, lavarla con agua y jabón o solamente con agua, para aclararla, digamos, secarla bien o con una toallita íntima y luego la podéis meter en la bolsita, que la bolsita esta es antimanchas y antibacterias. Se puede lavar también en la lavadora, aunque utilizar un jabón para prendas delicadas y bueno, pues una vez que está utilizada, si la queréis volver, si la limpiáis y os la queréis volver a poner, pues estupendamente, si no, pues la guardáis en su fundita. Cuando acaba el periodo de regla, la podéis volver a hervir otra vez durante 5 y 8 minutos y la guardáis hasta que volvéis a tener vuestra regla. El tamaño B, que es el que yo no tengo porque el mío es el A, este el diámetro son 40, o sea, así, son 40 mililitros y 78 de largo, como os he dicho. Y el de la copa B son 43,5 milímetros de diámetro, con lo cual es un poco más ancha que esta y del largo es exactamente igual. Esa, en vez de 28 mililitros, la capacidad tiene hasta 32 mililitros. Luego, la versión compacta, que está muy bien, os dejaré por aquí una foto. De todas maneras, voy a dejaros un poco de información abajo en la cajita de información, incluso algún vídeo de las dos formas que hay de plegarse, que viene un vídeo muy sencillito. Y bueno, la compacta lo que tiene es que, pues se pliega, entonces se pliega y va en una cajita como extra plana, entonces es muy cómoda. Lo que sí que la compacta tiene menos capacidad, digamos, en milímetros. La A, que sería la mía en compacto, tiene 42 milímetros de diámetro, es un poco más grande que esta, pero de largo son 58 milímetros, o sea, es más cortita. Y solo puede, la capacidad que tiene es de 16 mililitros. Y la B, serían 45 milímetros de diámetro, es la más grande de todas, 58, es corta como la otra, como la compact A, y puede contener hasta 19 mililitros. Lo mismo, se puede cortar como esta también, esto que sobra de aquí, si es que os sobra, ya os digo que eso depende de cada mujer y con lo que vosotras estéis más cómodas. Luego, duran hasta 10 años, bien hervida, bien guardada, bien limpia, hasta 10 años, y la podéis tener hasta 12 horas. Y el precio de todas, de las cuatro, o por lo menos de esta y de la B, es de 29,95, creo que de las compact también. Pero bueno, son 29 euros con 95, pero tener en cuenta lo que os vais a ahorrar en tampones, que es una barbaridad. Bueno, más cositas. Creo que así está dicho más o menos todo lo importante. Si tenéis alguna pregunta, alguna dudita, me lo podéis hacer abajo sin ningún problema. Ya os digo, a mí desde Intimina, las dudas que he tenido me las han resuelto, y en la página viene súper bien explicado todo, ya os digo que viene hasta algún vídeo, y vienen pues preguntas frecuentes y todo eso. Pero bueno, si no, si queréis preguntármelo a mí aquí abajo, pues yo encantada de la vida. A mí me ha parecido súper cómodo, súper práctico, creo que para la vida en general es calidad de vida tener esto. Lo que os agarráis en tampones, bueno, ya os digo, no queda introducido tanto como un tampón. Creo que para salud, nuestra salud vaginal es mucho mejor que el tampón. Bueno, para mí han sido todo ventajas. Ya os dije una vez, sin haberla utilizado, que si hubiera utilizado esto en mis años de competición de trialón, vamos, hubiera sido la pera limonera, porque yo me llevaba algún disgusto con los tampones, y además yo con los tampones, por ejemplo, a las 4, 3, como mucho 4 horas, me los tenía que quitar porque ya habían absorbido suficiente sangre y ya me los tenía que quitar porque ya manchaba la braguita. Y con esto, pues ya os digo, le he tenido hasta 6 horas y solamente estaba esto más o menos cubierto, con lo cual si lo tengo 12, vamos, encantada de la vida. Y luego, otra cosa que me parece también más cómodo que los tampones es eso, hay personas que tienen igual alergia al material de los tampones y todo eso, y con esto, pues nos va a suceder. Ya os digo, yo estoy encantada, ojalá lo hubiera conocido antes. Ya os dije en una ocasión que me hubiera encantado no tener que usarlo por haber estado embarazada, pero bueno, de momento no ha sido así. Así que nada, que en otro vídeo, por cierto, en otros vídeos anteriores me habéis dicho muchas ¿No estarás embarazada? ¿Que te notamos diferente? ¿Que no sé qué tal y cual? ¿Como más radiante y así? Pues no, pues por desgracia no. Sí que es verdad que desde que he tenido a Mauro hasta ahora que seguimos intentando, pues, tener más niños, pues sí que ha habido algún momento que hasta yo misma he pensado que estaba embarazada, pues por retrasos, por lo que sea, luego no ha podido ser, pues te llevas un disgustito, porque bueno, pues eso, yo ya me conozco y sé cuándo puedo o no estarlo y bueno, pues luego eso, te llevas algún disgustillo porque la cosa no ha cuajado. Pero bueno, que no me quiero poner, ya sabéis, que... Oye, si surge, pues encantados porque lo estamos buscando, pero si no, bueno, tenemos a Mauro y oye, pues creo que hay que ser feliz con lo que se tiene. Nosotros somos muy, muy, muy felices que si me quedaría embarazada se lo seríamos aún más, pero bueno, que estamos genial y que bueno, que si puede ser, puede ser y que si no, pues nada. Pero en fin, que estoy súper encantada con mi copa menstrual, la Lili Cup, se puede obtener en la página de Lili Cup, que os la voy a dejar abajo, en la página oficial de Intimina, perdón, o la podéis comprar también en farmacias o para farmacias, también venden esta marca de Intimina. Y luego, la página tiene más cosas, tiene también las bolitas para hacer los ejercicios de Kegel, para fortalecer nuestros músculos vaginales y nuestro suelo pélvico, que viene fenomenal. Pero bueno, que si no, este producto es, ya os digo, que es fantástico. Creo que no hay nada más que añadir, ya os digo, cualquier duda que os surja me lo preguntáis aquí o os dejaré información abajo también. Y nada, que muchísimas gracias a Intimina por haber confiado en mí para mandarme este producto que estoy encantada de la vida, que le voy a guardar en su fundita para mi próxima regla. Y nada, que muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por los comentarios siempre, siempre tan cariñosos y nos vemos muy, muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!